De la web educarenigualdad.org La piedrecita de Maus Aquella piedrecita había aprendido a verse pequeña e insignificante en comparación con el pedrusco que se imponía esbelto y fuerte, en el que el tiempo y la costumbre hizo que se incrustara y se olvidase del exterior, ya que su vida estaba tapada por éste. En unas horas el sol salió. Vio por fin esos rayos de luz después de tanto tiempo y disfrutó de la fresca brisa mañanera. Ahora se veía como era. No era una piedrecita frágil, sino una roca fuerte y segura de sí misma. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!